Este es Michael Müller, un alemán común y corriente. Mide 178,9 centímetros, tiene 43 años y 4 meses y se preocupa por el cambio climático. Pero ¿cómo vive? ¿Qué lo despierta por la mañana? Veamos cómo son las mañanas en la vida de un alemán medio. Son casi las 6.23 y Michael, nuestro alemán medio, está a punto de despertarse. Los alemanes se despierdan más temprano que muchos de sus vecinos europeos. Los portugueses y los españoles lo hacen alrededor de las 7 y 30. El 65% de los alemanes afirma no pulsar el botón para posponer la alarma. Parece ser cierto. El 75% prefiere dormir en una habitación fría incluso en invierno. La mayoría de los alemanes asegura dormir bien por la noche, aunque al 55% le gustaría echarse una siesta. Al contrario de lo que podría pensarse, la mayoría de alemanes no duermen desnudos. El 44% de los hombres lo hacen ropa interior. El día empieza con un buen desayuno. Si tuviesen que elegir, los alemanes dirían que el desayuno es la comida más importante del día y mejor si es abundante. Los productos más populares son los panecillos, los huevos y los embutidos. Hay cierto debate sobre cómo se cocina el huevo. El 46% de los alemanes dice preferir lo pasado por agua, pero las opiniones son infinitas. Met, carne cruda de cerdo para untar. Es muy común tenerla en la mesa, pero se puede prescindir de ella. El 66% de los alemanes prefiere desayunar con café. Si alguna vez se han despertado en un gélido día de enero en Alemania, entenderán por qué. Mishael tarda unos 15 minutos en desayunar. Parece que se le acabó el tiempo. Más del 60% de los alemanes considera el cuarto de baño un retiro de bienestar y relax. Muchos se preocupan también por la estética del cuarto de baño. La gran mayoría de los alemanes se ducha varias veces por semana, si no todos los días, y el 47% prefiere ducharse por la mañana. Fieles a su pragmatismo, casi la mitad se lava los dientes o se afeita durante la ducha. Algunos incluso la aprovechan para cantar, regar las plantas o limpiar piezas de auto. En el país que inventó las sandalias con calcetines, no sorprende que los alemanes vean la ropa con un sentido práctico. El 94% de los alemanes opina que lo pragmático y confortable es crucial a la hora de vestir. Y el 95% que la relación calidad-precio también es importante. El 26% de los hombres alemanes asegura no cambiarse de ropa interior todos los días, pero el 74% sí lo hace. Y así empieza su día. Los alemanes hablan con sus vecinos una vez a la semana. Michelle ya saludó a Sabine, así que hoy tendrá que renunciar a interactuar con ella. ¿Qué hará Michelle a continuación? Déjanos un comentario en YouTube.